Los atajos del teclado o también conocidas combinaciones de teclas. ¿Cómo hacerlos? Aunque parezca algo muy sencillo, la verdad es que para quienes recién empiezan a utilizar un computador y un teclado puede ser muy difícil. ¿Por qué pueden hacer esto? Pero en este corto video te muestro la forma correcta. Por ejemplo, si queremos hacer el tan famoso CTRL-Z, lo podemos hacer de esta forma. Con una sola mano o utilizando tus dos manos. Para iniciar puedes hacerlo de la forma que te sientas más cómodo. Pero recuerda, debes mantener presionada la primera tecla y luego presionar la segunda. Y soltar ambas al mismo tiempo. Practica las veces que deseas. Y si quieres aprender más del teclado, te dejo dos videos aquí que te van a ayudar. No olvides suscribirte a Informática en la web y dejarme tu like y tus comentarios. Yo soy Erika, nos vemos pronto. Chao, chao.